¿Qué es el cerebro humano? El cerebro humano ha evolucionado mucho en la evolución de la especie y ha crecido en tamaño, pero no así el tamaño de la pelvis femenina. Esto hace que para el canal del parto sea imposible que el cerebro alcance, como todos los demás mamíferos, no pueda alcanzar el 50% del tamaño de la cabeza, del tamaño respecto al adulto. ¿Qué genera esto? Que en comparación con los otros mamíferos, el cerebro humano nazca en un estado muy primitivo, que no tenga capacidad de desplazarse, que no tiene capacidad de comunicarse y eso hace que no solo no pueda conseguir el alimento por sí solo, sino que tampoco puede escaparse del peligro. Eso lo hace a una especie sumamente vulnerable en los primeros meses de vida. Eso hace claramente que necesitemos de esta gestación exterior, que se llama de estos cuidados especiales y sobre todo del cariño y del afecto para que el desarrollo sea óptimo para todos los bebés. ¿Cómo lo hemos reflejado eso en la crianza que buscamos en los bebés, en los recién nacidos? Es que no por hacerle UPA, no por darle cariño, no por satisfacer sus necesidades, lo vamos a estar malcriando o lo vamos a estar estropeando el carácter o generando dependencia, que justamente es algo que es biológico, que lo necesitan y que nosotros somos los responsables de brindarlo para que su desarrollo sea óptimo. ¡Gracias!